Tiriti-tram-tram-tram, tiriti-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram, ay, tiriti-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram, tiriti-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram, ay, tiriti-tram-tram-tram-tram Ay, rota de mi alma, porque yo te quiero tanto Ay, rota de playas claras, si yo no nací en tu tierra Que yo nací en Martín de Lara Porque yo te quiero tanto, si yo nací en Martín de Lara En el puerto La Puntilla, en Cayeta La Caleta En el puerto La Puntilla, y en rota de mi amor En la playa de la costilla, hay en rota de mi amor En la playa de la costilla, coquinas y camarones y caña y niña Para tomarla en rota, con la tintilla, con la tintilla niña Con la tintilla y aceitunareña, de la marguilla, de la marguilla Yo tengo un relicario Derrota a Lara y caí Yo tengo un relicario Las tres tienen de patrona Ya la vi en de Rosario Las tres tienen de patrona Que ya la vi en de Rosario Areña de mi amor Vamos a dar un paseo Areña del alma mía Vámonos, derrota caí Que por medio de la bahía Vámonos, derrota caí Que por medio de la bahía Coquinas y camarones y caña y niña Para tomarla en rota, con la tintilla, con la tintilla amare Con la tintilla, yesitunareña, de la marguilla, de la marguilla Con la tintilla, yesitunareña, de la marguilla, de la marguilla Con la tintilla, yesitunareña, de la marguilla, de la marguilla